Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo weekly. Os voy a enseñar, que se me olvidó totalmente enseñaros lo que nos compramos el otro día. Os comenté que tenía hoy una cena con la jefa de David y pues no tenía nada así de gente que ponerme todo, eran camisetas de esquí y fuimos a imprimar y encontramos muchas cositas así rebajadas de esas etiquetas rojas que tanto nos gustan y yo me tiro flecha por ella siempre y eso, encontré varias cositas que os voy a enseñar, esta camiseta primeramente que es de color amarillo, que me encanta el color amarillo y me la compré, estaba 4 libras y me la compré con estos leggings, son leggings de esta imitación de vaquero y son en blanco, nunca he tenido pantalón blanco jamás en mi vida, me he puesto un pantalón blanco y de hecho es el color que menos me gusta el blanco, pero David estaba enormemente pesado con que quería que me pusiera yo un pantalón blanco y estaba 3 libras, digo, bueno, para darle el capricho al niño y después vi esta camiseta y me gustó, digo, oye, pues con los leggings blanco quedan bien, así que creo que voy a llevar esto a la cena, después yendo de Charity, aquí el niño se encontró este pedazo de cuadro de Hulk, así que ya tenemos algo más así rollo friki para la casa, esto me lo encontré en una Charity, vale, esto no es de rebaja, es de segunda mano y yo estoy, no sé si lo he dicho ya por aquí, a ver, no es que esté en contra, pero no me gusta nada comprar ropa de segunda mano, no me fío y no estoy cómoda llevándola puesta, sabiendo que averigua quién se la ha puesto antes, pues no sé, no me hace especial ilusión. Y bueno, fuimos de Charity y en las Charity algunas veces hay ropa con etiqueta puesta, de que no se ha puesto, de la etiqueta de la tienda en la que se compró, entonces, y esta tenía etiqueta. Es esta chaqueta de aquí, que es súper bonita en color moscaza, me costó 13 libras y, literalmente, si ha tenido alguna puesta, ha tenido que ser una o dos, porque es que no tiene absolutamente nada. O sea, si me dices que es de una tienda de primera mano, me lo creo. Así que, pues la compré, tenía muchas ganas de tener una chaqueta de este color, pero nunca encontraba ninguna que me gustara y esta me gustó. Lo que pasa es que yo, cuando vine por primera vez a Escocia, vine en diciembre. Entonces, me encontré aquí con sus buenos señores 4 grados y un frío que pela y, de hecho, hubo un día que estuvimos, no sé si fuera menos 6, menos 7, algo así, que ese día, o sea, el labio de arriba, ese día fuimos a Edimburgo. Un frío inaguantable y el labio me iba a explotar, me salió un pedazo de pompón enorme, de, pasamos un frío horrible, ese día fue horrible. Y la cosa es que yo solamente vine en diciembre. Después vine en marzo y no hacía tanto frío, pero seguía haciendo frío. Y ya en Málaga sí que estábamos con manga corta, pero aquí hacía frío. Así que, como yo iba a estar aquí mayormente el invierno, porque aquí el invierno empieza en septiembre. Entonces, lo que hice fue traerme todo lo más gordo que tenía en mi casa. Las chaquetas que me he traído son todas de pelo, de estas, de peluditas por dentro. Me he traído tres, me he traído una trenca de lana y aparte mi chaquetón, pero no me he traído ninguna chaqueta finita de entretiempo, porque intuía que no me la iba a poner, igual que intuía que no me iba a poner aquí una manga corta y estoy en ti antes, ¿vale? Así que, pues eso. No tenía ninguna chaqueta así para ponerme cuando no esté el tiempo para morirse de frío. Y por eso me la compré, aproveché y me la compré. Y por cierto, contaros que ayer estuve toda la tarde leyendo a tu lado. Estoy súper enganchada. A ver, acaba de empezar, todavía no os puedo contar demasiado, pero de momento me estoy súper enganchada. Estoy nada más que leyendo, esperando que se vuelvan a ver. Súper intrigante. Y eso me gusta. Por fin, un libro que me engancha. Así que, de momento lo recomiendo. Yo voy a seguir leyéndolo y... es una biología, tiene dos partes, tú y yo a nivel principiante, tú y yo a nivel avanzado y no sé si habrá salido alguna más, porque de esta saga no he investigado una todavía. Y, pues, me gustó muchísimo. Y la peli de Dumpling... Tengo bastantes cosas que decía acerca de la peli de Dumpling. Y no sé si... es que me estoy planteando todavía, cuando termine este libro o... o si tengo algún ratito así un poco más... que no me importe tanto hacerlo. Pues no sé si seguir con Dumpling, porque me da cargo de conciencia dejarlo ahí. Pero es que me indigna mucho, pero mucho, porque la peli estuvo totalmente inventada, pero totalmente. O sea, no tiene nada que ver el libro con la peli. Las cosas pasan en puntos distintos, las cosas de la historia. Hay cosas del principio del libro que pasan al final de la peli. Hay un personaje... Me quedé flipadísima con eso. Hay un personaje en el libro que sale casi al principio del libro y va saliendo a lo largo de toda la historia y en la peli no sale. O sea, es que ni lo nombran. Y es de los que más salen en la historia del libro. Y no sale en la peli, pero vamos a ver. O sea, ya, sí, entiendo que un libro hay que recortarlo. Hay que quitarle las escenas más aburridas para dejar la peli lo más interesante posible y todo lo que tú quieras. Pero una cosa es eso y otra cosa es cambiar el orden del libro, inventarte cosas que no pasan en el libro y sobre todo matar personajes que salen en el libro. O sea, es que no salen, no los nombran siquiera. O sea, como que si no asistiera. Cuando es un personaje que sale la mayor parte del libro. No sé. Así que eso me indignó mucho y también como hubo muchas partes en las que en el libro pasa de una forma y en la peli pasa de otra totalmente distinta. Eso me dejó con la sensación de que no me podía fiar del final de la peli. Así que no sé si retomar el libro de Dumplin para saber si de verdad es ese el final. Si también está decorado o que leches pasa porque en el libro no pasa, no es parecido como está en la peli. En la peli es todo muy jijijijaga. Así que es muy indigna con la peli. Pues nada, voy a ir al Lidl. Voy a comprar. Ya he editado el Weekly que se está ya montando. Voy a ir a comprar, a comprobar si puedo salir hoy en Tirante. Aquí lo bueno de Escocia es que... A ver, ¿cómo decir? El tiempo es un yo-yo. El tiempo puede cambiar en 5 minutos para bien o para mal. La cosa es, siendo verano, cuando sales por la calle, si hace calor, normalmente se mantiene esa temperatura todo el día. Y como por la noche, aquí empieza a anochecer, empieza a oscurecerse un poco el cielo a eso de las 11 de la noche. O sea, a las 10 de la noche hay la misma luz cada 5 de la tarde. Entonces, el calor tarda mucho en irse y aunque vayas a salir de noche, no te hace falta llevarte nada por si refresca, porque no voy a refrescar. Entonces, por esa parte, bien. Pero, si vienes en invierno, el truco es que lo ponéis, además, en todos lados, en todos los foros donde preguntéis o estéis buscando qué es necesario para venir a Escocia. En todos los sitios, y todo el mundo que está aquí lo dice, el truco es ir vestido con capas. ¿Por qué? Porque en invierno hace un frío enorme aquí, pero en todos los sitios hay calefacción. Y poner la calefacción a tope porque hace mucho frío fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que vienes congeladísimo y entras a un sitio y te asas de calor. Entonces, el truco es llevar capas y la primera que sea manga corta. Siempre. Una manga corta, una manga larga finita y ya después un jersey y el chaquetón. Y entonces, el chaquetón impermeable. Muy importante. Y eso, entonces, vas con todas tus capitas ahí muy bien puestas por la calle, entras a cualquier sitio, te quitas el chaquetón. Si sigues teniendo calor, te quitas el jersey y así sucesivamente. Y cuando vayas a salir, te vuelves a poner las capas otra vez. Si no, caes. Y... Ese es el truco para vestirse en escoto. Y ahora, pues eso, estando en verano y es la primera vez que vivo el verano aquí. Y sí que es verdad que aunque haga fresquito en algunos días, ese fresquito se mantiene. Otra cosa que sí me he dado cuenta aquí es que parece ser que la gente lleva su armario entero... ¿Cómo decirlo? Al día. No, no al día. Es como que no hacen el guardado de cambio de temporada como hacemos nosotros. Porque aquí, ya os digo que estamos ya casi entrando en agosto. Y si hace un día así nublado o más fresquete, te puedes encontrar gente con su ropa de invierno. En plan cuellos vueltos y demás. Y al día siguiente o incluso en cinco minutos, porque ha habido días que ha pasado que de repente ha salido el sol, ha empezado a hacer calor y de repente ha ido por la calle todo el mundo con pantalón corto y manga corta. Hace un segundo estaba nublado y la gente iba con ropa de invierno. No ha pasado nada y ya la gente va con ropa de verano. Entonces yo no sé si es que se lo ponen debajo o qué pasa porque es que es así. O sea, sale el sol y ya la gente automáticamente tiene manga corta. Pero no les da tiempo. La cambia así. No da tiempo. Pues así. Hacen magia con la ropa. Y otra cosa es que aquí la mayoría, hay algunas que sí, pero la mayoría no tienen cuidado ninguno, pero ninguno con su apariencia. Pero ninguno, no está mirado para nada. En el sentido de que hay mucha gente, muchos empleados, que eso me chocó bastante, con unas pintas que dices tú, por lo menos en Málaga si vas con esas pintas, primeramente no te contratan. Y segundo, que los clientes no van a la tienda cuando tienen malas pintas. Y aquí, o sea, de encontrarte a un dependiente en plan muerto de asco en un rincón con los pelos azules, así despeinado, cara de estar más dormido que despierto con el móvil. Y vas a pagar y te dice de mala gana el precio, te lo coge y ahora vete y no te dicen nada. Que nosotros en Málaga, por lo menos, eso no se ve, pero las pocas veces que se ve, motivo de despido. Y sin embargo aquí es que todo el mundo va así, todos, 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 todo el mundo, incluso por la calle, la gente es súper mal vestida, sin peinar, las chicas a lo mejor con un moño, un pantalón de chándalas y cualquiera, pero incluso con pijamas, pero que van así a comprar. Y van así al centro comercial y a todos lados, o sea que hay gente que sí que se arregla, pero la mayoría no, la mayoría no, y de hecho los que más arregladitos he visto yo por la calle no son de aquí. Aquí eso de arreglarse no mucho. Que por cierto, mirad lo que me encontré ayer en una charity por una libra, es una lata, una hucha de Game Boy con Mario ahí con la monedita, una monedita. Me gustó una libra, así que la he dejado para poner el dinero que me van dando de las casas. Y bueno, voy a salir ya a comprar y a ver, os iba a enseñar, este sería, esto sería lo que me pondría para la cena, combinando el bolso en negro con las compras, en negro también, porque solo tengo ese tipo de zapatos aquí y no tengo más. Así que, bueno, sí, tengo pero botas de invierno y creo que todavía no se ve bien eso de llevar botas en julio. Así que nada, eso, voy a salir y luego veo. Os pongo que bien, que me acaba de decir, David, me acaba de recordar que mañana es nuestro mensaje. Y ahora, mientras que está bichando, digo, voy a preparar el regalo para tenerlo localizado mañana y después de que otra vez lo termino. O sea, es que yo en mi casa tengo un sitio que siempre ese sitio es para los regalos. Pero al cambiarme de casa no sé dónde puede ser otro regalos, además que esta es su casa. O sea, todo está lleno de esas cosas. Y... Y he intentado esconder camuflar muy bien para que no lo encuentre y lo escondría muy bien porque no lo encuentro mucho. A ver, solo hay dos sitios donde puede estar. En uno de ellos acabo de mirar, así todo de infinidad y en uno de los dos. Y ya mirad en otro sitio y si no, tendréis más profundidad. Según caso. Vale. Lo acabo de mirar. Por un momento me he escuchado porque no lo tenía en ninguno de los sitios donde pensaba que lo tenía. Jeje. Vale. Por eso. El regalo. Este pequeñito, bueno. Este pequeñito de la mañana, pero grande. O medianito. Podemos decir. El regalo. Se lo voy a dar en esta caja. Para que se piense que tiene anillo. O así. El rollo de mi papel lleno de patrimonio. No sé. Pero podría ser como para descistarlo un poco. Yo siempre le hago cosas así para descistarlo. Y... La cosa es que cuando llegan, ¿no? Que no sé si hace dentro de la roya de mi clase o así para que se quede más metido en el papel. Bueno. Que mañana vamos a ir a... Al japonés. Que no le gustó tanto. Vamos a volver a repetir. Así que no sé si estamos en la cinta y hay más gente, pues no me voy a dejar ya. Pero si... Yo lo que juego. Igual lo hago. Un regalito. Y bueno. Un regalito. Un regalito. El juego de Monster Hunter para de Switch. Que a él le encanta. Ese g enfin. Y esta es la cena de señor Egellade a la mesa. Los voy a volver a esconder. No perderlo de hoy a mañana. Por favor. Y mañana si puedo grabaré la cara que ponga O grabaré el momento de regalos de los tonos En teoría él me ha dicho que el suyo Que es pequeño Que no es útil Y que es caro Pero tengo esa terpita Y yo le he dicho que el suyo es pequeño Que es inútil Y que es muy feo Para mí Porque el monstruo es un poco chulo Pero el monstruo es muy feo Y el hecho es muy feo Pero a él le gusta Hola a todos Ya estamos a Marte Día del aniversario Y hoy hacemos 8 añitos juntos Wow Y A ver, me he pasado la mañana Media mañana leyendo Y de repente me ha venido un flash De que estaba El solecito Al salir así Muchachi Y el día más despejadito Y como al lado del trabajo de David Hay un parque enorme Que estaba muy chulo Se me ocurre Y yo digo Si me llevo el almuerzo Y como con él En el parque O en media hora de descanso Creo que tiene media hora No Y eso le dirá sorpresa Y también tenía hoy planeado Hacerle el bizcocho de zanahoria Porque este niño Desde que probó el bizcocho de zanahoria Estaba súper obsesionado con él Y le estoy haciendo uno Que huele la casa Que no os podéis imaginar Y La cosa es Que He hecho el bizcocho Me he duchado corriendo Y Ahora Cuando he salido He visto que está nublado Otra vez O sea Ya no hace día De irte a leer al parque Porque Estaba pensando De ya que voy al parque Me llevo al El ebook Y me quedo allí leyendo Toda la tarde Hasta que él salga A las cinco y media Y volví un ratito En el parque Leyendo al solecito Supuestamente Pero no Así que Pues no sé No pone que vaya a llover Y no tiene pinta de llover Pero Es escocis Nunca se sabe Vale Y no ha comido todavía Así que Voy a salir corriendo Porque cada vez Está el día más oscuro No sé si es buena idea Y al parque A leer Pero bueno No tiene pinta De llover Vamos a intentar Total Lo peor que puede pasar Que me moje Pues al final Feí total Porque el día Se está poniendo Cada vez más feo David Me acaba de decir Que Que estaba calentando Ya la comida Y he dicho Bueno Si te esperas un poco Come conmigo Y Saqué así como pensando Pero claro Yo Tardo 20 minutos En llegar allí andando Entonces ya le he dicho Que todavía no había salido Y Y Y me ha dicho Que Que la comida Ya estaba calentada Así que No ha podido ser Y además Además Como ya estaba A punto de salir He apagado el horno Que ya estaba El bizcocho hecho He apagado el horno Pero he dejado El bizcocho dentro Para que no se bajara Y cuando Me ha asomado A ver como estaba El bizcocho está Que parece Eso Una Marea de horas Así que Genial todo Esto es por no Planear las cosas Porque yo Estas cosas Siempre las tengo planeadas Entonces siempre me salen bien Pero cuando no las planeo Y las hago así De rápida De última hora Todo sale mal Así que nada Esto es algo Que ha pedido el niño Por internet Que no tiene que ver Con el regalo aniversario Dice No Pero ha llegado hoy Es regalo de santo Pero ha llegado un día tarde Ay, es con mi santo Se ve Sí Se ve, se ve Uy Uy Que te muerde Está muy grandito Normal Lo está despachurrando Tiene algo duro en medio Una nariz Tiene que decir Que si era Ni todo este De aplastarlo Pero ya no Igual le estás enseñando Algo indecente Y todavía no lo has visto Sí Es azul Me va a volver loca Con los espíritus Eres tú A la que le gustan ¡Qué mono! Bueno, me gusta aquí Me gusta Totoro Me gusta el dentado Uy, qué lástima Me he puesto la oreja A su trabajo Bueno, pues los otros Ya llegarán Ahora mismo Es época de speech No está triste Está happy Mira el tinglao Que está aquí Preparando El niño Pues el fail O sea El restaurante Japones Para cenar Así es fail Total Hoy está haciendo Un día entero De fails ¿Ve, mañi? Porque hemos llegado A la puerta Y en la página web Ponía Que cerraba A las 10 De la noche Hemos llegado A la puerta A las 8 Para tener sitio O sea Para tener tiempo De sobra Y se va a cerrar Y hemos dado la vuelta Por allí Hemos visto Un chino Abierto Que tenía Medio buena pinta Y le faltaba Una hora Y poco Para cerrar También Y está el niño Aquí Con una penita enorme Porque no vamos A poder tener Una cena En condiciones Por el aniversario Pero para compensar Hemos pedido pizza Y vamos a ver Cómo entrenar A tu dragón T Está todo frustrado Que lástima Déjame Pobretico Estamos con la intriga A ver Que le ha pasado El chino ¿Habrá pasado algo? Ahora viene el chino Se ha preocupado Por el chino Porque En el internet Ponía que cerraban Aquí Que algo le ha pasado El chino Y no sabemos Lo que es Y ahí está Mi regalito Así que nada Hemos sacado El vinito Que los vamos A ampliar un poquito La nevera Las pisa bien De camino Y con el vinito Quiere dar los regalitos A ver Estela Pues aquí está ya Nuestra cena cutre Como dice David Y el adito De poca Está aquí el niño Súper impaciente Igual que demos ya Los regalitos No quiere esperar Después de cenar Luego no vas a querer La peli Bueno me has dicho Que ahora Ahora te aguantas Regalito Me da miedo Tu regalito Mira, mira En bolsas friquitos Señores Bueno Frijas Bueno Dentro de lo que cae De marca Vamos a ver ¿Están muertos? Tuvo un atajo In peligro Hacia nivel Maribel ¿Te suena esa marca? No ¿No? No, pero imagínse Será de tu pepano ¿De la joyería O de un trabajo? Ya sabía yo O claro Hay unas cosas Hacemos publicidad No, no se ve muy bien Pero bueno Lo pondremos en la dirección Ahí abajo Que en página online Oh Dios mío Esto me viene súper bien Un pañito Para Lo colecciono Para limpiar cosas Pañitos Para limpiar las gafas Que siempre La estoy perdiendo Que elegante Por favor No No Cuidadito Lo hambre Le está poniendo Más Sácalo, enséñalo Un corazoncito Que pone D.I.M. 30 del 7 del 2011 Qué chulo ¿Lo abriré o lo romperé? Se ha puesto ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí tiene más que tener algo aquí ¡Ay, qué mono! Al abrir el corazón queda así Ahí está mi Pupi, mi Chu, Mini, que es mi panterilla Y ahí estamos nosotros dos Y todo se pliega y forma el corazón Para que nos lleve siempre contigo ¡Oh, no! Me ha dado sentimiento y todo es a mí muy mal Y Pupi Así lleva a todos tus bichitos contigo Pero es un niño aquí de chufa ¿Un chufa, no? Pero ahora estamos en el suelo, ¿cómo te lo duermes? ¿Ahora está de aquí? No Ok Imagínate que estoy de nuevo ¡A mí nervioso! ¡No se te ve tan profundo! ¡A mí nervioso! Me has descolocado totalmente cuando has dicho Imagínate que estoy de rodillas ¡Pues claro! Me casitas ahí en un pozo de pie ¡Más asustado, Mini! Es una proposición indecentes ¿Quieres jugar conmigo esta noche? ¡A Dios! Oye, tú me sabes esto ¡Pues me atraje! O sea, que cuando te dije el otro día que estaba de rebaja en digital te tuviste que cagar a Antonio No. Es que sé que siempre dice esas cosas y después no vas con... porque ya me relajo. Pues no. Antes hubieran entrado en pánico, vaya. Pero es que a Juanjo me dijo que te iba a quitar las ganas. No sé. Pero ya lo han visto antes. Es el Monster Hunter de la Switch. Es un juego favorito. Y como la tenía Switch, pues no podría tener Monster Hunter. Tengo la versión de 3DS. Pero esta es como ampliada. Con un montón de cosas nuevas. Y mucho nuevo para ganar. Me acabo de luchar y ya me he puesto el colgante. Creo que queda un poquito largo, ¿verdad? Está muy grande para quedar tan largo. Creo que va a ser mejor. Dice que lo puede... que puede cambiarle la... La... El cordón. Así que... No sé si coger uno más corto. No sé. ¿Qué decís? ¿Así? O así. De todas formas, este... Creo que no me lo voy a poner para diario. O sea... O sea, me lo pondré. Pero... Creo que no me lo voy a poner... Como el que tengo normalmente. Que lo tengo puesto desde hace mil años. Y no me lo quito nunca. Ni para dormir, ni para ducharme, ni para nada. Creo que este no es... Primeramente por la foto. Y después, porque al ser tan gordito, yo creo que me lo voy a clavar al dormir. Yo tengo este otro colgante. Que lo... No me lo quito nunca, vaya. Que es... Este me lo regaló David en... Creo que fue nuestro primer aniversario. No sé si se ve. Que es... Una M... Una I... Y... Y... Y una D. Y... Y... Está dentro de una estrellita. Porque a mí... Me encantan las estrellas. Y en su momento estaba súper obsesionada con las cosas de estrellas. Y me regaló una estrellita con nuestras iniciales. Y eso es lo que llevo puesto siempre. Por eso... Digo que... No me la quiero quitar porque me encanta mi estrellita. Así que... Este me lo pondré cuando salgamos a la calle. O a algún sitio, o a cenar, o lo que sea. Pues me lo pondré. Y... Después, mientras tanto, pues tengo el otro puesto. Hola a todos. Ya estamos a sábado. Y hoy... David está ahora mismo en correo mandando... Unas cartas Magi que ha vendido. Que está a tope vendiendo Magi. Y... Vamos a ir ahora... A comprar el árbol líder. Y vamos a ir al Home Bargain. Que... Os quiero enseñar el Home Bargain otra vez porque... Es... Amor. Es... Una tienda súper grande. De... Tiene un poco de todo. Pero tiene mayormente cosas de decoración. De hogar. Todo tiradísimo de precio. Y una infinidad de cosas. Tanto de gatos. Como de unicornos. Sobre todo de unicornios. Y... Y... Y está chulísima. Y baratísima. Ahí es donde nos compramos... Los... Ceniceros estos que usamos como... Joyeros. Que son de cabecitas de gato. Jeje. Y eso. Y vamos a ir ahí a ver qué hay. Y a comprar una sartén que este niño anoche pegó toda la comida. Jeje. En la sartén que teníamos. En la sartén que teníamos. Pero bueno. En su defensa diré que la sartén estaba ya para jubilarme. Y... Nada. Y nuestro plan. Tanto de hoy como de mañana. Va a ser hacer maratón de Stranger Things. Porque este martes viene mi cuñada con mis dos sobrinos. Y por lo visto mi sobrina es muy, muy, muy propensa a hacer spoilers. Y... Es muy fan de Stranger Things. Y la ve nada más salir. O sea que... Va a llegar haciendo spoilers de Stranger Things. Y queremos verla antes de que llegue. Así que vamos a hacer maratón. Eh... Entre hoy y mañana. Y a ver qué tal. A la gente le está gustando, pero... No sé. A mí la verdad es que la primera me gustó. Pero ya el resto... O sea, la segunda... Como que se me hacía un poco repetitivo. Aún así no me di gusto. Pero no me tenía tan enganchada como la primera. La primera me la devoré y vaya. Y... Tengo una gana enorme de ver la casa de papel. Estoy súper enganchada. Pero no queremos empezar más series. Y más ahora que vamos a tener visita. Así que... Vamos a esperar a ver a Cabo Stranger Things. Y que se vaya la visita. Para... Para volver... A ponernos con la casa de papel. Y... Creo que está... Que voy a tener tres semanas en las que voy a intentar grabar algo. Porque seguramente iremos a ver cosas. Y grabaré. Pero... No sé yo si me voy a sentar así en plan a hablar. Creo que no. Porque... Mi cuña y mi sobrino van a estar aquí. Eh... Cinco días. Pero justo. 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 El día que se va ella. Una hora más tarde. Llegan unos amigos de España. Y se quedan diez días más. O sea que... Voy a estar como quince días sin... Con gente en la casa. Entonces no... Sobre todo con mi cuña no voy a grabar porque los niños son menores. Y con ellos pues sí puede ser que grabé algo más. Pero me dará un poco de vergüenza seguramente. Y nada más. Voy a cerrar aquí el weekly. Bueno voy a dejar que este niño llegue. Que os diga hola por lo menos. Que después me dice que no os saco en los vídeos. Y... Y vamos a cerrar aquí el weekly. Porque es que mañana nos vamos a salir directamente. Y no os voy a grabar como vemos esto en el signo. Así que... Un poco rollo eso. Así que nada. Voy a parar aquí. Y nada. Que muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero así salgo con cara de estreñido. Es que está el show ahí delante. Pica un montón eso. Adiós. Creo que el sí. Chorradita mucha. Mascarilla de animalitos. Ay un montón. Y este es el pasillo de los unicornios. Todos son unicornios. Ay por favor. De hecho yo le hebre. Tengo un montón de misión. Y ya está. Aquí nos vemos. Arroz. Contra. Y ya está. Todos son hornos. Vamos a hacer un patente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. despertando. Tengo nunca más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!